¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta versión modificada que es NX version 3.5 de NXEU VT3. Bien amigos, ya sabéis que todo lo necesario para poder jugar este ISO tanto en emulador como en PS2, como en PS3G no custom firmware lo tenéis en la descripción, así como tutoriales para PS3 de cómo pasar pkgs de ISOs que ocupe más de 4 GB, cómo poner el SAV al 100% y cómo crear vuestros propios pkgs sobre cualquier juego de PS2 desde cómo se crea hasta que se instala en PS3G o custom firmware, así que mirad bien la descripción para saber lo que descargáis y lo que usáis. Bien amigos, ya sabéis que tiene una nueva luz y la podremos tener instalado junto a otros Budokai Tenkaichi 3 aquí en PS3G o custom firmware. También al instalarse de forma independiente necesitaréis el SAV al 100% que va junto al pkg en el documento de texto para tener a todos los personajes desbloqueados. Ya sabéis que en la mayoría de ISOs mod no funciona el modo historia y por eso insisto tanto en que tenéis que tener el SAV al 100% para tener a otros personajes desbloqueados. En este caso en esta ISO sí se puede jugar el modo historia amigos, también ya sabéis que si probasteis la versión 3 pues viene una mejora de texturas en los gráficos del Budokai Tenkaichi 3 que está bastante bien, así que bien, ahora lo miraremos más en profundidad. Bien, ¡vamos allá! ¡Claro! ¡Bien amigos! Pues ya estamos aquí en la NX versión 3.5 del amigo NYX CVT3. Ya sabéis, con texturas mejoradas. Los menús, pues ya veis, los menús de entrada están súper geniales, todo muy tocado, está muy genial. Ya sabéis, se puede jugar por supuesto todo el modo historia, están muy geniales los menús de entrada, me encantan. Y pues podéis jugar cualquier saga que están todos tocados con sus temas de texturas. Gerardo, ahora en el está bien tocado, lo ha personalizado bastante, que eso siempre está genial y por supuesto le da muchísima personalidad a la ISO. Así que bien amigos, iremos directos a ver el rooster de personajes que nos trae esta ISO. Mirad, el menú de entrada está guapísimo. La figura esta que sale aquí a la izquierda, la tengo yo ahí en grande, a ver si la sacaré por Instagram. Creo que la tengo en Instagram, no sé si la queréis ver, muy genial. Bien amigos, pues vamos a ver también, ¡oh! Muy bueno el menú de combate, genial. Vamos a mirar las opciones porque por supuesto echaremos un duelo para probarla. Está súper chida, ¿eh? Muy bien, lo ha tocado bastante, ya sabéis, es muy importante darle esa personalidad a la ISO, está muy genial ese menú. Y bien amigos, pues daremos una pasada muy rápida por todos los personajes, con todas sus transformaciones. Ahora solo tiene un traje porque recordad que es todas las texturas tocadas de todos los personajes. Mientras pues también voy soltando mi rollito. Bien amigos, ya sabéis que en la descripción está el link hacia el canal de NixEUBT3, y la ISO. El link con el documento de texto con el PKG y el saber 100% solo para esta versión. Recordad que al tener una nueva luz e instalarse de forma independiente, necesitáis ese saber 100% para tener a todos los personajes desbloqueados. En esta ISO no particularmente porque podéis pasaros el modo historia, pero bueno, pues siempre es bueno tener el saber 100%. El link de cómo poner ese saber 100%, por si tenéis dudas, ahí está el proceso. Y el link de cómo crear vuestros propios PKG sobre cualquier juego de PS2, desde cómo se crea hasta que se instalan PS3G o Custom Feedwire. Bien amigos, ya vemos que son todos los personajes del Budokai de Nkaiji 3, pero con esas texturas mejoradas. Por supuesto, todos los personajes tienen las texturas mejoradas, que está bastante bien. como vimos en la versión 3 también. Y esto que nos trae de novedad es que están también los mapas toqueteados también en textura, supongo. Eso está muy bien, tiene muchísimo trabajo esto, ir personaje por personaje e irlo puliendo para que se vea mejor con esas texturas. Está muy buenardo eso, amigos. Bueno, y ya sabéis que si queréis que traiga cualquier otra ISO del Budokai de Nkaiji 3, por supuesto, me lo podéis decir en los comentarios del último vídeo, que yo miraré la ISO, y por supuesto, la traeremos al canal tarde más o tarde menos, antes o después vendrá. Ya sabéis, ahora mismo también hay ISO pendientes, por ejemplo, esta pendiente que seguramente la traiga la semana que viene. La versión 2, la ISO divina versión 2 Remake. La traigamos la semana que viene, que se está aún pendiente. Y por eso digo, si hay más ISO que queráis que traigamos aquí a PS3G en PKG, pues decírmelo en los comentarios y antes o después la traeremos. Así que ya sabéis, estamos pasando por aquí por todos los personajes, ya sabéis, todas las texturas están tocadas. Creo que en la versión 3 probamos la misión de Goku contra Vegeta en su primer combate. Así que hasta los Hozarus también tienen sus texturas mejoradas. Todos tienen sus texturas mejoradas, por supuesto, amigos. Así que ya sabéis, hay que pasarse por ese canal de Nixie V3, darle ese apoyo, también mirar ahí si él tiene algo más comentado sobre la ISO. Por supuesto que siempre hay que mirar el canal del creador para ver las especificaciones de la ISO. Así que ya veis, en general muy bien. Ya veis, vamos a tener todos los personajes del Tenkaichi 3, pero todos estarán, ya digo, modificados las texturas para que se vean mejor. Ahora echaremos unos combates, por supuesto, para que podamos apreciarlo, ¿no? Ya veis, muchísimo trabajo. También los menús están bastante toqueteados, muy geniales, también muy únicos, también. Así que se lo ha currado muchísimo el amigo Nixie V3 y, por supuesto, pasaros por ahí y darle ese apoyo. Muy genial, amigos. Al final siempre, pues el Tenkaichi 3 siempre nos sorprende, ¿no? Y esto de las texturas, pues está muy bien, se mejoran bastante. Ya hay bastante gente animada con eso de las texturas, está muy bien eso. Y aquí el amigo Nixie V3, pues sigue adelante. Ahora, mira, ahí echaremos un vistazo a esos mapas que dicen que están más modificados, que supongo, pues eso, que tienen las texturas más toqueteadas. Esos duelos que haremos, por supuesto, de prueba. Y aquí nos elegiremos, pues yo me voy a elegir a Goku Finn, me lo voy a coger en estado base y lo iremos transformando para ver esas transformaciones. Y como vamos a ver algún mapa más, luego echaremos a lo mejor un duelo más para probar más mapas. Vale, y a quién cogeremos, pues a Vegeta también aquí. Lo cogeremos ya transformado directamente en Super Saiyan. Por si no se transforma, me hace la de no transformarse. Y si se quiere transformar en Super Vegeta, pues perfecto. Bien, pues echamos ese vistazo a los mapas, que también serán los del Tenkaichi 3 original, pero pues con las texturas modificadas. También para que se vea un poco mejor el mapa, supongo. Así que, pues ahora pasaremos a verlas, a ver qué tal. Muy genial, mucho trabajo, amigos. Mucho trabajo tiene esto, ¿eh? Muy bien, porque ya digo, personaje tras personaje. Haciendo las texturas. Bien, ¿dónde lucharemos? Pues lucharemos en Ciudad Destruida Tarde. Bien, ¡vamos allá! Bien, amigos, ya sabéis que si os gustan los vídeos, os descargáis los archivos. Por favor, suscribiros, que es un gran apoyo para el canal. Y muchísimas gracias a los que siempre apoyáis el canal. Y si me queréis apoyar más a 100 miembros, muchas gracias, amigos. ¡Prepárense! ¡Vo a acabar con vos, eh, Kakaroto! ¡Oh, a Vegeta se ve genial el pelo, muy bien! ¡Qué está pronto, Vegeta! ¡A Goku también ahí! Se ve el G muy bien, mirad. En emulador se debe de ver bastante bien. A Vegeta, mirad, y ahí se le puede ver que se le ve bastante bien el trato y todo. Por eso también le quería coger con el traje de guerrero. ¡Esa prisa tienes! ¡Dé, ahí vas! Pero sí, se ve bastante bien. Ahora empezaremos a ver las transformaciones de Goku. Cuando se empiecen a llenar esas barras azules. Ya tenemos una. Vamos a ver esa primera transformación. Primero, ese es el Super Saiyajin. ¡Oh, sí, se ve muy bien! Seguimos transformando, por supuesto. Ahora tenemos el Super Saiyan 2. ¡Ese es el Super Saiyajin 2! ¡Me gusta! Pero bastante bien, ¿eh? De espaldas se ven bastante bien. Pero cuando están en esa iluminación, se ven muy bien. ¿Veis? Aquí se ven muy, muy bien. Mirad, ya tenemos el Super Saiyajin 3. ¡Un grande Super Saiyajin 3! Mirad, se ve bien el pelo. ¡Oh, buena! ¡Me ha comido cera! ¡Ah, buena hora! ¡Vamos a darle una buena carga! ¡Ah, no fue ni la corriente! ¡Oh, buena! ¡Esa rocieta me la ha hecho, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a ser el ataque del Dorao, por supuesto! ¡Oh, buena! ¡Gracias! 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 ¡Bien feito! ¡Gracias! ¡Yo soy más fuerte que vos! Ah, está, está buen ardo amigos, que os ha parecido muy bien. Vamos a echar otro duelo por supuesto amigos, porque está muy bien, quiero ver otras texturas. y aquí vamos a coger ya lo tengo claro quiero ver a mecha friser un personaje que siempre me gusta mucho del tenkaichi 3 original y a trunks también en super saiyan espada y donde lucharemos pues aquí en el torneo es el mediodía a ver cómo está este mapa muy genial lo de las texturas amigos en el otro siglo ha notado más en este no lo tanto pero que este no no sé si lo haya a toquetear a ver bueno aquí aquí si él no me ha tocado en este lugar ainda tem lixo indesejable para se recolher bien se ven muy bien los colores me encanta buenardo muchas frisias se le ve bastante bien la iluminación que tiene muy bien y si yo jamás voy a perdoar para cargar no sé no lo tengo tan claro pero es que este no lo ha tocado tanto o no lo ha tocado por qué no luchas base Thrones yo me deje coger Oh, buena. No las dos, ¿eh? No es nada. ¡Vamos! Aquí tiene un combazo. Eso es que le da gusto. ¿Qué ha sucedido aquí? Oh, qué buena. Ya te toca a sufrir. Oh, no me dejo hacer la definitiva. De nada, volvemos a cargar. ¡Oh, es muy tarde! ¡Ah, esa! Aquí es donde se nota a veces el archivo. ¿Qué es lo lógic, amigos? ¿Será que olvidaré de esto que no viveis el idiota? Buen arco, amigos. ¡Eso es el mal hábito de todos los Saiyajis! Se ve bastante, bastante bien a Freezer, amigos. ¿Qué os ha parecido la ISO? Para mí está ya muy genial, amigos. También se ve que ha tocado todos los menús, ¿no? Ya hemos visto ahí también al principio del vídeo en el modo historia que estaban todas las imágenes toqueteadas. Eso está muy bien. También el menú principal está bastante genial, amigos. Así que, por supuesto, esta ISO se merece muchísimo apoyo por parte de la comunidad, amigos. Nixeu lo ha hecho muy bien, ¿no? Tocando todo eso, añadiendo esas texturas o toqueteándolas. Así que está bastante genial. Ya sabéis, pasaros por su canal, suscribiros, comentarles y darles apoyo, amigos. Y, por supuesto, si sobra aquí un poco de amor, comprensión, cariño y ternura, por favor, dármela a mí en forma de like, comentando, suscribiéndose y compartiendo, que todo eso ayuda a que el vídeo sea más visto y en el canal crezca más. Ya vamos con los 7.500, amigos. Ya va faltando menos para los 10.000. Así que nada, gente. Os agradezco de verdad muchísimo ese apoyo. Y muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.